Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos, a todos los que nos acompañan y especialmente bienvenido a nuestro ponente. Les doy la bienvenida al seminario de divulgación de tesis. Este seminario tiene como objetivo dar a conocer los trabajos de tesis de los alumnos egresados del departamento de matemáticas, de cualquiera de las carreras de ella. En esta ocasión está aquí con nosotros Edgar Colín, su asesora fue Patricia Pellicer. Ella trabaja en el departamento de matemáticas como profesora de tiempo completo y tiene especial interés en la topología. La plática de hoy se titula Conexidad local por arcos en hiperespacios de continuos de Haurdof y los dejo sin más preámbulos con Edgar Colín. Dejo de compartir la pantalla para que la comparta Edgar. Hola a todos. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí. 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 Perfecto. Hola a todos. Bueno, muchos ya me conocen, otros no. Pues quiero agradecer antes que nada a los organizadores por aceptar mi propuesta a plática y pues a la doctora María del Rocío, que fue con la que tuve contacto directo y pues también a todos los asistentes. Bueno, lo que voy a hacer ahorita es, pues mostrarles a grandes rasgos lo que es, bueno, este trabajo. Ahí se ve el trabajo como ya lo había mencionado. Roxana es, se titula Conexidad local por arcos en hiperespacios de continuos de Haurdof. Entonces, voy a platicar a grandes rasgos de lo que trata el trabajo y pues al final les voy a platicar un poco de la motivación de este trabajo, ¿no? O sea, cómo, cómo fue que atacamos el problema de esta forma. Bueno, voy a empezar. Pues vamos a empezar con unos conceptos básicos. Entonces, el primer concepto básico es el de topología. Entonces, ¿qué es una topología? Pues tú necesitas por ahí un conjunto X, cualquier conjunto y una familia de subconjuntos de X que cumpla las siguientes propiedades. La primera que debe de cumplir es que el vacío y el conjunto total estén en tau, que para cualesquiera dos elementos que te agarres en la familia, su intersección también esté en la familia. Y pues para cualquier subconjunto de la familia, su unión es en la familia, bueno, está traducida, digamos, un lenguaje más conocido es que unión arbitraria de abierto sea abierto, ¿no? Bueno, algunos ya conocen el concepto de topología, pero pues no está de más, ¿no? Y en este caso diremos que X es un espacio topológico y a los elementos de tau los llamaremos abiertos, ¿no? En adelante, pues vamos a nombrar sólo a X y ya va a quedar implícito que, pues cuando diga que X es un espacio topológico, ya tenemos una topología tau en el conjunto. La siguiente definición, bueno, ya definimos lo que llamamos abiertos y pues como que parece natural definir ahora lo que sea un cerrado. ¿Qué va a ser un cerrado? Pues va a ser aquel conjunto cuyo complemento sea abierto, ¿va? Entonces ustedes para pues ver que algo es cerrado nada más tienen que fijarse en su complemento, ¿va? Bueno, esa es definición de cerrado. Ahora otro concepto importante es la que llamamos topología del subespacio, que aquí tengo un dibujito. ¿Qué es lo que hacemos con la topología del subespacio? Pues tú te vas a tomar un conjunto X, mi conjunto es el negrito, ese es mi conjunto total. Y lo que está en verde, pues es mi conjunto lleva. Te vas a tomar un conjunto X, un subconjunto de X y lo que vas a hacer es intersectar los abiertos del conjunto grandote con el conjunto chiquito. Bueno, aquí está un dibujito, pero pues voy a hacer otro. Entonces lo que hacemos es tomarnos, imagínense que este verde fosforescente es un abierto en el grandote, un abierto U, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Nada más nos vamos a fijar en la intersección de U con el conjunto Y, y pues eso me va a generar un subconjunto de Y y pues bueno, no voy a decir claramente, pero se puede probar que esta, esta tau de Y definida de esta manera, pues va a formar una topología ahora para el conjunto chiquito. Entonces ya saben qué hacemos, nos tomamos abiertos del grandote y los intersectamos con el chiquito y eso nos va a dar una topología. Y pues a esta topología la vamos a llamar la topología del subespacio. Entonces es un concepto importante. Topología del subespacio es esta. Ahora, bueno, ya que definimos eso, pues vamos a definir otra propiedad que se llama propiedad de Hausdorff. ¿Qué nos dice propiedad de Hausdorff? Pues tómate cualesquiera dos puntos en un espacio que sean distintos. Entonces lo que vas a poder hacer es separar con abiertos ajenos y que cada uno contenga el punto respectivo. Pues aquí está como en el dibujito, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy tomando un punto X y un punto Y en mi espacio total X, que sean distintos y los estoy separando con abiertos que no se tocan, ¿no? Aquí está, este es un abierto U y un abierto B y no se interseca, ¿va? Cada uno tiene al respectivo punto. Esa también se puede probar que todo subespacio de un espacio de Hausdorff también es de Hausdorff. Es decir, que ser de Hausdorff es una propiedad hereditaria, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que si la topología del grandote es de Hausdorff, la topología que hice aquí para el chiquito también va a ser de Hausdorff. Entonces es una propiedad importante también. Ahora vamos a definir otra propiedad que es a la que llamamos conexidad, pero pues como que es más fácil definirla, definir primero su contrapuesta, es decir, disconexidad. Si ustedes, digamos, como que viendo la palabra o escuchando la palabra, pues como que disconexidad se interpreta como desconectar, ¿no? Entonces, pues es como que sí es intuitivo, ¿no? Hablar de disconexidad. Ahora, ¿cómo vamos a definir disconexidad? Necesitamos un espacio topológico X, ¿va? Y vamos a decir que es disconexo si existen dos subconjuntos abiertos y no vacíos U y B de X, de tal manera que X se ve como la unión y no se interseca, ¿no? Es decir, un espacio disconexo se va a ver de esta forma, ¿no? Como una unión de conjuntos abiertos, no vacíos, que no se tocan, ¿va? Entonces aquí en el dibujito se ve, ¿no? Así pueden como visualizar un espacio disconexo. Ahora, otro concepto importante es el concepto de la compacidad. Pues es un concepto un poco técnico, o sea, bueno, vamos a enunciarlo. Necesito un espacio topológico. ¿Cuándo voy a decir que un espacio es compacto? Si para cualquier familia de subconjuntos abiertos de X, que me cubren a X, se tiene que, puedo extraer una cantidad finita de elementos de U que me cubran a X, ¿no? Entonces, pues, más allá de, pues, dar como una explicación de la definición, pues también esto va a ser como muy intuitivo, o más bien apelando a, pues, nuestra cotidianidad, por así decirlo. Nosotros, ¿qué entenderíamos por algo compacto? Pues algo que está apretado, ¿no? Así pueden pensar como, ¿qué es un compacto? Pues se ve como algo que está apretado, ¿no? Entonces, les digo, como que estos conceptos de disconexidad y de compacidad, pues sí son, uno los intuye, ¿no? Ahora, bueno, se me pasó. Ya que definimos disconexo, ¿cuándo vamos a decir que algo es conexo? Pues cuando no se pueda desconectar, ¿va? Entonces, disconexo, está desconectado, con exo no se puede desconectar, ¿va? Entonces así definimos conexidad y compacidad de esta forma, ¿no? Entonces, ya que tenemos estos conceptos de espacio de Hausdor, de compacidad y de conexidad, pues ahora sí estamos listos para definir lo que es un continuo de Hausdor. ¿Qué es un continuo de Hausdor? Pues es un espacio topológico que es compacto, conexo, de Hausdor y no vacío, ¿va? Entonces cumple esas tres propiedades, compacidad, conexidad y ser de Hausdor, más un adicional de ser no vacío, ¿va? Ahora, si yo tengo un espacio y tengo un subespacio de X que es un continuo de Hausdor, diremos que Y es un subcontinuo de X, ¿va? Entonces ahí están como que los conceptos más básicos. Ahora, pues aquí les tengo unos ejemplitos de lo que son continuos de Hausdor. El intervalo 0-1 con la topología usual resulta ser un continuo de Hausdor. Este continuo en especial, pues les comento que fue súper importante, ¿no? Para el desarrollo del tema. Entonces este lo vamos a ver un poco más adelante también. Esto es un continuo de Hausdor. También el cuadrado 0-1 cruz 0-1, ¿va? Resulta ser un continuo de Hausdor, ¿sí? Entonces, dos primeros ejemplos. Estos son como que básiquitos. Otro más, como un poco más difícil. Bueno, no tanto. Se puede construir. Entonces, a este espacio, bueno, ahorita lo vamos a definir, pero pues es el que llamamos el abanico armónico, ¿va? Y pues se pueden imaginar que es abanico armónico porque parece un abanico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para crear este espacio? Pues nos vamos a fijar en el punto 0,0, ¿va? En este de aquí. Y lo que vamos a hacer es agarrarnos la sucesión 1 entre n, ¿va? Verticalmente, ¿sí? Y pues ¿qué hacemos? Nada más unimos con segmentos de recta, ¿va? O sea, nos tomamos esta sucesión, el origen, y unimos el origen con estos puntitos, ¿no? Entonces nos tomamos los segmentos de recta y le agregamos la recta de hasta abajo. Entonces esto va a resultar ser un continuo de Hausdor también, el abanico armónico, y otro también, pues clásico, es el que llamamos la curva del topólogo, que pues esto nada más es la gráfica de la función seno de 1 entre x y le unimos este segmentito vertical que le voy a poner de otro color. Nos tomamos la gráfica y nada más le unimos como este segmentito vertical, ¿va? Entonces eso es lo que llamamos la curva del topólogo. Este también va a resultar ser un continuo de Hausdor con la topología de subespacio, ¿va? Entonces ahí tienen ejemplitos. Ya que tenemos ejemplitos, pues vamos a pasar a propiedades locales, ¿va? Entonces vamos a definir primero lo que es la conexidad local. Pues que necesitamos un espacio topológico y un punto en el espacio. Vamos a decir que el espacio es localmente conexo en el punto. Si para cualquier abierto que tenga el punto, puede encontrar un subespacio abierto y conexo que tenga el punto que se quede metido en 1. Si lo quieren interpretar de manera más como usual, ¿qué es lo que hacemos? Pues me tomo un punto x, un abierto, ¿y qué puedo hacer? Encontrar un subespacio abierto y conexo intermedio, ¿va? entre el abierto rojo y el puntito, ¿va? Entonces esa es conexidad local. Lo pueden pensar como encontrar subespacios abiertos y conexos entre puntos y abiertos, ¿va? Es conexidad local. Ahora vamos a definir otra propiedad importante. Bueno, esta es, en su momento fue nueva para mí. Esta propiedad se llama conexidad local fuerte por continuos, ¿va? Entonces vamos a ver la definición. Que necesitamos un espacio topológico de Hausdorff y un punto en x. Decimos que x es fuertemente localmente conexo por continuos en el punto. Si para cada subconjunto abierto que tenga el punto, existe un abierto b de x que cumple la siguiente propiedad, pues que queda intermedio entre el punto y el abierto y para cualquier cerrado que tú te agarres, que se quede metido en b, pues existe un subcontinuo que se queda intermedio entre el cerrado y el abierto que encontraste, ¿no? Entonces como se ve en el dibujito, ¿cómo se ve conexidad local fuerte por continuos? Tómate un punto, el punto x y el abierto rojo, el abierto u. Entonces, ¿qué nos dice conexidad local fuerte por continuos? Que puedes encontrar un abierto intermedio, ¿va? En este caso es el abierto b, tal que para cualquier b cerrado, los moraditos son b, puedes encontrar un subcontinuo de x que esté intermedio, ¿va? Entonces así se ven como las propiedades locales, si ustedes se dan cuenta, pues estas propiedades locales, pues en realidad se trata de encontrar subespacios conexos, ¿va? Conexos intermedios. Entonces, eso es conexidad local fuerte por continuos. Ahora, pues, ¿qué relaciones hay entre conexidad local fuerte por continuos y conexidad local? Pues, conexidad local fuerte por continuos me va a implicar conexidad local, pero la conexidad local no me va a implicar la conexidad local fuerte por continuos, ¿va? Entonces fíjense, aquí estamos hablando de propiedades locales, ¿va? Es decir, ¿qué son propiedades locales? Te fijas punto a punto qué pasa. Ahora, nosotros podemos pensar estas propiedades como locales o como globales, es decir, si yo veo que en todos los puntos se cumple la propiedad de ser localmente conexo, entonces voy a decir que el espacio es localmente conexo, ¿va? ¿Sí? Ahora, si en cada punto se cumple la propiedad de ser fuertemente localmente conexo por continuos, entonces voy a decir que el espacio es fuertemente localmente conexo por continuos. Entonces, fíjense, localmente, pues estas propiedades están relacionadas, pero digamos que nada más de una forma, es decir, conexidad local fuerte por continuos implica conexidad local, pero al revés no se da. El ejemplo del recíproco, el contraejemplo, pues, no es, es un poco técnico, ¿va? Entonces, pues no lo puse, ¿no? Porque creo que los dibujitos explican bien las definiciones, ¿va? Entonces, nada más, o sea, si les comento que esta de regreso no se da. Ahora, lo que sí va a pasar es que para continuos de Hausdor, ¿va? La conexidad local y la conexidad local fuerte por continuos son equivalentes, ¿va? Es decir, cuando tú tengas un continuo de Hausdor, pues, te da lo mismo probar que, pues, es localmente conexo o que es localmente, fuertemente localmente conexo por continuos. Ahora, la propiedad de ser localmente conexo es un poco más fácil de estudiar, ¿sí? Bien, entonces, pues ya tenían estas equivalencias, ¿va? Esta equivalencia para continuos de Hausdor, pues, les presento, este, con relación a los continuos que les presenté arriba, pues, aquí, como que, del lado izquierdo, estos continuos, el intervalo y el rectángulo, van a resultar ser fuertemente localmente conexos por continuos, y como son continuos de Hausdor, pues, van a ser localmente conexos. Y, estos espacios de aquí, el abanico armónico y la curva del topólogo, pues, estos no cumplen ni ser localmente conexos, ni ser local, fuertemente localmente conexos por continuos. El problema ahí es que, pues, aquí tenemos un punto de convergencia, ¿va? Digamos aquí Y, no sólo este punto, cualquier punto que te agarres aquí, que sea distinto del, del cero, ¿va? Va a ser un punto de convergencia de estas rectitas de arriba. Entonces, lo que pasa es que, cuando tú abres vecindades alrededor de los puntos, pues, si se fijan, me quedan pedacitos, ¿va? Entonces, con nuestra noción intuitiva de lo que es conexo y desconexo, si se dan cuenta, aquí estoy desconectando, ¿va? Entonces, pues, es la razón por la que no tengo conexidad local y conexidad local fuerte por continuos. Aquí pasa lo mismo. Tómate un punto en la, en la recta de convergencia. Abre una vecindad. Y lo que va a pasar es que, si se fijan, aquí me van a quedar pedacitos, ¿no? Pedacitos que, pues, no están, están desconectados, ¿no? Estos pedacitos verdes. Entonces, pues, es la razón por la que no hay conexidad local y conexidad local fuerte por continuos, ¿va? Entonces, ahí están unos ejemplitos. Bueno, una vez que definimos, les digo, esto lo estoy hablando como a grandes rasgos del trabajo. De aquí, pues, sí sacamos algunas propiedades. Pero, pues, esto es, digamos, lo más importante. Ahora, viene el concepto de arco generalizado. Entonces, uno cuando ve el concepto de arco generalizado, pues, como que puede intuir que estamos generalizando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué se generaliza? Pues, se van a generalizar propiedades del arco, ¿va? ¿Cuál es el arco? Pues, es este continuo, ¿va? Este continuo es el arco. Es el intervalo 0, 1, con la topología usual de R. Esto es a lo que llamamos el arco. Un poco más adelante les explico por qué lo llamamos el arco. Entonces, les digo, hablar de arcos generalizados es generalizar propiedades del arco, ¿no? Pero antes de definir lo que es un arco generalizado, pues, vamos a hablar un poco de lo que son bases. ¿Qué es una base? Pues, te empiezas con un conjunto, un conjunto X y una topología para X. ¿Qué vas a hacer? Te vas a tomar un subconjunto de la topología. Vas a decir, ¿qué es base? Si para cada abierto que tú te tomes, y cada punto en el abierto, puedes encontrar un elemento intermedio, así como está en el dibujito. Entonces, ¿qué hago? Me tomo un abierto, ¿va? Cualquier abierto de la topología. Un punto en el abierto, ¿y qué es lo que hago? Encuentro un básico intermedio, un azulito intermedio, ¿va? Eso es una base. Si se dan cuenta, bueno, por ahí los que ya conocen conceptos de base, pues, las bases de eso se tratan, ¿no? De encontrar conjuntos intermedios, ¿va? Entonces, eso es una base. Ahora vamos a enunciar un teorema, ¿va? Que este teorema lo que nos dice es, ¿cuándo una familia de subconjuntos de X va a ser base para alguna topología? Entonces, una familia B de subconjuntos de X va a ser base para alguna topología en X si se satisfacen estas dos propiedades. Si, solo si se satisfacen las siguientes dos propiedades. La primera, que la unión de toda la base sea X, pues aquí lo vemos en el dibujito. Bueno, traté de hacer un dibujito como que para explicar lo que estoy haciendo. Si se dan cuenta, los ovalitos azules son los elementos de la base. ¿Qué estoy haciendo? Pues a X los estoy tapando con los ovalitos azules, ¿va? Entonces, es la primera propiedad. Ahora que nos dice la segunda propiedad, que para cualesquiera dos elementos de la base y cada punto en su intersección, puedo encontrar un básico intermedio. Y esto está como que en el dibujito. ¿Qué estoy haciendo? Por ejemplo, tómate dos elementos de la base, el azulito que es B1 y el verdecito que es B2 y tómate cualquier punto en la intersección, en este caso le puse X y pues encuentro un moradito intermedio, ¿va? Entonces, bases la pueden pensar así, encontrar elementos intermedios. Entonces, si se cumplen estas dos propiedades, B va a ser base para alguna topología de X, ¿va? Entonces, este es un teorema importante. Y, pues ahora, ya que definimos base, pues vamos a ver el siguiente resultado. Entonces fíjense, yo voy a empezar con un conjunto X y me voy a tomar cualquier familia de subconjuntos de X, cualquier familia, la que yo quiera. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a definir la familia BS de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué es BS? Pues tómate intersecciones de subconjuntos finitos de mi familia S. Eso va a ser BS. Entonces fíjense, ¿qué estoy haciendo aquí en el dibujito? Imagínense que los verdecitos, todos son subconjunto, son elementos de mi familia S. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues los estoy intersectando, ¿no? Y, pues el azulito va a ser un elemento de B sub S, ¿va? Entonces, si me tomo esta familia, unión el total, lo que va a resultar es que B de S va a ser base para alguna topología, ¿sí? En este caso, pues diremos que S es su base para la base B de S, ¿va? Bueno, aquí me faltó una S, pero lo bueno de Shornal, que pues puedes escribirlo. Entonces, ahí está, ¿no? Esto es lo que llamamos una subbase. Entonces, ¿para qué necesito estos conceptos? Pues, la idea ahora es, pues, considerar órdenes totales, ¿va? Entonces, ¿qué es un orden total? ¿Por qué queremos órdenes totales? Porque a partir de órdenes totales es como vamos a definir lo que son los arcos generalizados. Entonces, fíjense, ¿qué es un orden total? Pues, nada más es un conjunto dotado de una relación de orden, que cumple las siguientes propiedades. Que para cada punto que tú te tomes en el conjunto, ese punto siempre es menor o igual a sí mismo, que esto se le llama reflexividad, ¿va? Ahora, ¿qué nos dice segunda propiedad? Que si tú tienes un punto X menor o igual que Y, aquí debió de ser también un X minúscula, y un punto, y un Y menor o igual que X, entonces tienen que ser iguales. Esto es lo que llamamos antisimetría, ¿va? Y, pues, esta propiedad de que si yo tengo uno menor a X menor o igual que Y, y Y menor o igual que Z, entonces, pues X tiene que ser menor o igual que Z, esta la llamamos transitividad. Y, pues, la última, que para cualesquiera dos elementos que tú te tomes, tú me puedes decir que, siempre se va a cumplir que, uno es menor o igual que otro, ¿no? ¿Va? Entonces, siempre se cumple que X es menor o igual que Y, o Y es menor o igual que X, esto es a lo que llamamos, pues, total. O sea, es una relación total. Una relación total nada más es aquella para la cual, pues, todos los elementos son comparables, ¿va? Entonces, esta propiedad se traduce en eso, que todos son comparables. Si se cumplen estas cuatro propiedades, pues diremos que este conjunto es totalmente ordenado. Ahora, ustedes ya conocen la mayoría ejemplos de órdenes totales, por ejemplo, R con el orden usual, el intervalo con el orden usual, y, pues, la idea ahora es definir un nuevo orden, ¿va? en el cuadrado 0,1 cruz 0,1, al que, bueno, vamos a llamar el orden lexicográfico, ¿va? Lo vamos a definir de la siguiente forma. Entonces, ¿Cuándo vamos a decir que un punto X, Y es menor o igual que un punto Z, W? Pues, cuando el punto, la primera entrada sea menor o igual, del primero sea menor o igual que la primera del segundo, y, si pasa que son iguales, ¿va? Pues, vamos a pedir que la segunda entrada, del segundo sea menor o igual que, del primero sea menor o igual que la segunda entrada del segundo, ¿no? Entonces, pues más allá de lo que nos dice este orden, se los quiero explicar con un dibujito. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? Me tomo, bueno, así, lo pueden hacer de esta forma, tómate una crucecita, ¿va? O sea, una recta vertical y una horizontal, el punto, me tomo el punto de la intersección, este punto es en específico el que voy a considerar. Entonces, fíjense, los puntos que son mayores o iguales que Y, de mayores o iguales que X, Y, son los puntos que están por arriba del punto, o sea, del punto verticalmente, es decir, en la recta verdecita, por arriba, y se encuentran a la derecha del punto, ¿va? ¿Por qué? Porque si me tomo un punto aquí arriba, a este, por ejemplo, pues se fijan, aunque la primera coordenada es igual, pues la segunda, la segunda coordenada de este de aquí, es menor o igual que la segunda coordenada del de arriba. Entonces, cumple la propiedad del orden lexicográfico, y, entonces, este punto de abajo, el verdecito, es menor o igual que el de arriba, ¿no? Que el negro. Ahora, si me tomo un punto por la derecha, si se dan cuenta, aquí la coordenada en X, resulta ser menor o igual que la coordenada en X, entonces, pues este va a ser menor o igual que este, y, pues puede hacer un razonamiento análogo, ¿no? Entonces, en resumen, los mayores o iguales que X, son los que están a la derecha, ¿va? Y los menores o iguales, pues son los que están a la izquierda, ¿no? a la izquierda, o por abajo en esta recta, ¿va? Entonces, así pueden ver el orden lexicográfico. Ahora, ya que definimos el orden lexicográfico, pues, vamos a definir los conceptos, conceptos de intervalos, ustedes esto ya lo conocen, ¿va? Dado cualquier orden total, ¿va? Diremos, bueno, dado cualquier conjunto, diremos que un conjunto es no degenerado, sí, tiene al menos dos puntos, eso la mayoría ya lo conoce, ahora damos definiciones de intervalos, esto se puede hacer para cualquier orden total, si se fijan, estas nociones de intervalos, de intervalo abierto, intervalo cerrado, intervalo semiabierto, y por la derecha, y semiabierto por la izquierda, pues son los mismos conceptos que ya tenemos para R, entonces, pues nada más estamos generalizando esos conceptos de intervalos, ¿va? Entonces, si definimos el intervalo abierto, los que quedan entre los dos extremos, uno cerrado, los que quedan entre los dos, o pueden ser iguales a los extremos, y así respectivamente, ¿va? Entonces, es una definición de intervalo, ahora, lo puse como flechita, porque, pues, esta flechita, lo único que me indica, es que me voy hacia la derecha, es decir, si me tomo un punto, quiero fijarme en el intervalo, de flechita a la derecha, pues nada más, me extiendo hacia la derecha, ahora flechita hacia la izquierda, es tómate un punto, si me fijo en este intervalo, flechita a la izquierda, pues me vuelvo, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, nada más es pura anotación, y ahora, esta anotación para X, pues es nada más que, estoy recorriendo todo X, hacia la derecha, o hacia la izquierda, entonces ahí está, definición de intervalos, y ahora, pues me voy a tomar, como subbase, a los intervalos, semiabiertos, a la derecha, o sea, recorro todo hacia la derecha, de esta forma, del que está aquí, recorro hacia la derecha, y, los que recorren, hacia la izquierda, ¿lo que hago? ¿qué nos dice subbase? Intersectalos, ¿va? Subbase nos dice, intersectalos, intersecciones finitas, y, pues ya obtengo, una topología, a la topología generada, por la subbase, la llamamos la topología del orden, ¿va? Entonces, pues aquí nada más, es un ejemplo, ¿va? Esto ya lo conocen, en el intervalo 0, 1, pues, lo interesante, es que, la topología usual, en el intervalo 0, 1, coincide, con la topología del orden, generada por, el orden usual, en R, ¿va? Entonces, eso es, una propiedad muy bonita, de los reales, que, pues la topología usual, la del valor absoluto, coincide, con la topología del orden, es propiedad importante, entonces, esta ya la conocen, ahora, si nos vamos al el físico gráfico, como es orden total, pues puedo hacer, esta cosa, aquí nada más les explico, cómo son los básicos, para cada punto, si me tomo, el punto 0, 0, ¿qué hago para generar, un sub básico? Pues nada más, como para generar un básico, nada más me voy, hacia arriba, con una recta verdecita, ¿va? Y lo abro, esos son los básicos, para el 0, los básicos, para el 1,1, ¿qué es lo que hago? Desde arriba, me tomo una rectita, vertical hacia abajo, y abro, ¿va? Esos son los básicos, para estos puntos, ahora, los básicos, para los puntos, que no están, en el contorno, del rectangulito, pues son nada más, intervalitos, verticales, ¿va? Agujeraditos, ¿va? Entonces, estos son los básicos, para estos puntos, ahora, básicos, para puntos de abajo, lo único que hago es, me extiendo, hacia arriba, agujero, y me muevo, hacia la izquierda, de esta manera, como gordita, ¿no? ¿Sí? Luego, nada más como que, abro hacia abajo, y agujero, ¿va? Entonces, esta línea apuntada, lo que me quiere decir, es que, estos puntos, en esta recta apunteada, no pertenecen a mi básico, ahora, ¿qué hago para básicos de arriba? Pues hago, como el mismo proceso, pero ahora, pues abro hacia abajo, agujero, me muevo, hacia la derecha, de manera gordita, y, subo y agujero, ¿va? Esta línea apuntada, otra vez, lo que dice, es que estos no pertenecen, al abierto, entonces, así es como, se ve, la topología del orden, en el lexicográfico, y, pues bueno, a este espacio, ¿va? con la topología del orden, generada por, por, nuestro orden lexicográfico, es a lo que llamamos, el cuadrado lexicográfico, se puede probar que, el cuadrado lexicográfico, es un continuo de Hausdorff, ahora, estos espacios son importantes, porque, bueno, al menos para mí, porque de aquí se derivó, en cómo atacamos, el problema principal, entonces, aquí ya nada más, unas definiciones, de lo que es supremo e ínfimo, esas ya las conocen, que supremo, pues es una mínima, cota superior, que es ínfimo, es una máxima, cota inferior, ¿no? Entonces, estas son, definiciones, de R, generalizadas, a órdenes totales, ahora, ahora sí, viene lo chido, vamos a definir, lo que es un arco generalizado, ¿qué es un arco generalizado? Pues es un espacio topológico, que cumple, por ahí, cinco propiedades, con la primera, pues que es no degenerado, es decir, tiene al menos dos puntos, la segunda es que, puedo encontrar, una relación de orden, que sea total en el conjunto, ¿va? La tercera es que, pues cualquier conjunto no vacío, tenga supremo e ínfimo, la cuarta es que, para cualesquiera dos puntos, que yo me tome, puedo encontrar un intermedio, esto, pues como se puede interpretar, si me tomo un x aquí, y un x acá, y un y acá, pues, puedo encontrar un z, en medio de esos dos, esta propiedad, es a la que llamamos, propiedad de densidad, ustedes ya, algunos ya conocen, pues propiedades de densidad, en los reales, y, pues la última propiedad, y yo creo que la más importante, es que la topología, que yo tenía en x, sea la misma, que la generada, por mi orden total, Entonces eso es, un arco generalizado, y, si ustedes se dan cuenta, estas cinco propiedades, pues en realidad, son propiedades, que se extraen, del intervalo, cero uno, ¿va? Entonces, por eso es que lo llamamos, arco generalizado, ¿por qué? Porque estamos extrayendo, las propiedades del cero uno, las estamos generalizando, a órdenes totales, entonces es un arco generalizado, ahora, propiedades de arcos generalizados, esto es, digamos, también muy importante, la primera es que, pues todo arco generalizado, es compacto, ¿va? Esta es, se puede probar, y, pues la, esta prueba, si ustedes han visto, la prueba de que los intervalos, el intervalo cero uno, es compacto, pues es, la mismita, ¿va? Son los mismos argumentos, de supremos e ínfimos, ahora, pues definimos, esta es la definición formal, de lo que es un intervalo, más allá de ver, la definición formal, se los voy a hacer, en un dibujito, cuando algo va a ser, un intervalo, ¿va? Imagínense que tienen, un conjunto a rojito, aquí ya lo dibujé, medio feo, mejor voy a usar, eh, con las líneas, entonces fíjense, tengo por ahí, un conjunto a, el a es rojito, ¿sí? Entonces, ¿cuándo voy a decir, que a es un intervalo? Pues, cuando para cualesquiera, dos puntos que yo me tome, x y y, tal que, x sea menor que y, todos los puntos, que están, en este intervalo, en este pedacito, en el pedacito verde, también pertenecen a, esa es definición, la definición formal, de lo que es un intervalo, otra vez, ¿cuál es la definición? Para cualesquiera, dos puntos x y y, los que están, entre estos dos, también son elementos, de mi conjunto a, Esa es mi definición, de intervalo, y si, ustedes observan, pues coincide, con la definición, que ya conocíamos, de intervalo, ¿va? Y, pues ya, los resultados importantes, se puede probar, que, pues, para arcos generalizados, pues, los conjuntos conexos, en realidad, son los intervalos, ¿va? Esta propiedad, pues, si ustedes, bueno, ya han visto, algo de esto, al menos, si han conocido, un poco a R, pues esta propiedad, se cumple en R, ¿no? En R, algo es conexo, sí, solo si es intervalo, ahora lo que estamos haciendo, es, para arcos generalizados, esta propiedad, se cumple, ¿va? Estamos caracterizando, los conexos, y pues ya, como que la propiedad, así fuerte, importante es que, en realidad, para conjuntos totalmente ordenados, x va a ser un arco generalizado, si, solo si, es un continuo de Hausdorff, no degenerado, y con la topología del orden, inducida, por el orden menor o igual, Entonces, ya vimos que, el intervalo, es un continuo de Hausdorff, con la topología del orden, y el lexicográfico, es un continuo de Hausdorff, con la topología del orden, entonces, por esta equivalencia, ¿sí? 0, 1, y el cuadrado lexicográfico, son continuos de Hausdorff, son arcos generalizados, ¿va? Entonces, pues, propiedades de caracterización, que están padres, ¿no? Ahora, ya que vimos esto, hay que pasar a lo que es la conexidad por arcos, esto también es una generalización, de lo que se llaman, pues, conexidad por trayectorias, la diferencia es que, pues, aquí estamos parametrizando, ya no por intervalos, ¿va? Sino por arcos generalizados, entonces, ¿cuál es la definición? Sean, tiene un espacio topológico, y, pues, puntos, en Y, fíjense, visualmente, lo que hacemos es, ¿cuándo voy a decir que, pues, existe un camino entre estos dos puntos? Pues, si se fijan, aquí visualmente, pues, si lo puedo, si los puedo conectar, por una tirita, ¿va? parametrizada, sobre un arco generalizado, ¿va? Entonces, definición formal es que, si existen, un arco generalizado, X, y una función continua de X a Y, tal que, el mínimo, lo mando a Z, y el máximo, lo mando a W, entonces, voy a decir que, esta tirita es un camino, de Z a W, Entonces, ¿cómo se ven los caminos? Pues, nada más me tomo, un Z prima, y un W prima, los uno con un caminito, ¿no? Entonces, también es intuitivo, digo, esta es una generalización, de lo que es una trayectoria, pero, pues, a arcos generalizados, ¿va? Esto es un camino, ahora, vamos a decir que, un espacio es conexo por caminos, cuando, para cualesquiera puntos, puedo hacer esto, es decir, esto mismo que hice, para Z prima y W, lo puedo hacer para, cualquier X y lleva, es decir, cualquiera puntos, que yo me agarre, los puedo unir, por un caminito de estos, es conexidad por caminos, ahora, ¿qué es conexidad por arcos? Pues, es, conexidad por caminos, más una cosa, entonces, fíjense, puede pasar, que cuando yo uno dos puntos, mi camino, me haga esto, es decir, pues, como que aquí, de, pase dos veces, por, este puntito azul, Eso puede pasar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre conexidad por caminos, y conexidad por, conexidad por arcos, que, para conexidad por arcos, esto no pasa, es decir, conexidad por arcos, se ve de este estilo, ¿va? Caminitos, que no se, que no se tocan, más de una vez, eso es, así se puede ver, conexidad por arcos, caminitos, que se tocan, que pasan por el mismo punto, una sola vez, ¿va? Entonces, conexidad por caminos, puedo hacer lo que yo quiera, conexidad por arcos, nada más puedo recorrer, de esta manera, ¿va? Entonces, la diferencia entre conexidad por caminos, y una conexidad por arcos, y, pues se puede probar que, para espacios topológicos, ¿va? Si, el espacio es conexo por caminos, y de Hausdor, entonces es conexo por arcos, esto, pues es nada más que, en espacios de Hausdor, siempre que puedas tener, un camino de esta manera, entre estos dos puntos, si yo puedo tener, un camino de esta manera, pues también puedo tener, un camino, de esta manera, ¿va? Entonces, eso es para, espacios de Hausdor, ahora, cuando diremos, que es localmente, conexo por caminos, pues, lo mismo que hicimos arriba, entonces, acuérdense, que era conexidad local, tómate un punto, X, tómate un abierto, U, ¿va? ¿Cuándo vamos a decir, que es localmente, conexo por caminos? Si, para este abierto, puedo encontrar, un abierto intermedio, V, tal que, para cualesquiera, dos puntos, en el V, yo los puedo conectar, por un caminito, de esta manera, ¿va? Entonces, conexidad local, por arcos, encontrar, entre puntos y abiertos, un abierto intermedio, en donde todo se pueda conectar, de esta manera, más, es conexidad local, por arcos, y ahora, un resultado importante, es que si yo tengo, un conjunto totalmente ordenado, con elementos máximos, y mínimos, entonces, si X, tiene la topología del orden, inducida, por, el orden, ¿va? Entonces, X, es un arco generalizado, sí, sólo sí, para cualesquiera, par de puntos, yo los puedo conectar, ¿va? Es decir, si yo tengo, por ahí, lo que pasa con el intervalo, ¿no? Imagínense que yo tengo, el intervalo 0, 1 por ahí, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, en el intervalo? Que para cualesquiera, dos puntos que me tome aquí, distintos, yo los puedo unir, con un intervalo, más chiquito, ¿va? Esa es la interpretación, de esta propiedad de arriba, para cuales, algo es un arco generalizado, sí, sólo sí, cualesquiera, dos puntos distintos, los puedes conectar, de esta manera, inyectiva, es decir, sin cruzarse, ¿va? Entonces, eso es, una propiedad importante, y, pues, si querían, encontrar ejemplos, de espacios, con nexos, por arcos, pues, por ahí, ya tienen el intervalo, y el cuadro lexicográfico, ¿va? Ahora sí, pues, vamos a hablar un poquito, de hiperespacios, ¿va? ¿Qué son hiperespacios? Pues, en realidad, nada más son, dado un conjunto x, son familias, de subconjuntos, del espacio, ¿va? Es decir, por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos, de hiperespacios, ¿va? 2 a la x, pues, ¿quién les va a hacer? ¿Quién va a componer, a 2 a la x? Pues, todos los compactos, y no vacíos, de x, ¿va? Es decir, por ejemplo, en el intervalo, ¿quiénes van a ser, por ejemplo, un ejemplo, de un compacto, en el intervalo, pues, el mismo intervalo, ¿va? Va a pertenecer, al hiperespacio, de los compactos, ¿va? ¿Quiénes son, ¿quiénes es de x? Pues, son los, subcontinuos, del espacio, ¿va? Es decir, los que están en 2 a la x, y que son, conexos, igual en el intervalo, pues, puedes ver que, pues, como en el intervalo, con exos y, solo si es un intervalo, pues, los intervalos cerrados a b, se están en cdx, y, pues, ¿quién es fn de x? Pues, tómate un natural, y, pues, nada más te tomas, cantidades finitas de puntos, esos son fn, ahora, ¿yo cómo visualizo los hiperespacios? Bueno, de manera intuitiva, pues, yo siempre me imagino que, si en un espacio estoy trabajando, con puntitos, ¿va? y con conjuntos de puntos, ¿sí? Ahora, los conjuntos de puntos, ¿va? Este es x, y b es un conjunto de puntos, ¿va? Ahora, los conjuntos de puntos se transforman en puntitos, en mi respectivo hiperespacio, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo así me imagino los hiperespacios, siempre, bueno, para quien me pregunta, yo siempre les digo que, imagínense que, ustedes están en el espacio, ¿sí? Se ven como puntitos en el espacio, y hablar de hiperespacios es, bueno, puntos en el planeta, de hablar de hiperespacios es, imagínense que ahora, pues, se suben, a, a una dimensión más grande, O sea, como que, ahora ven el universo desde afuera, ¿no? O sea, como que nosotros, vemos el universo desde adentro, ¿sí? Que es un hiperespacio, ve el universo, desde afuera, ¿va? Entonces, pues esto, nada más es, bueno, no, no voy a, ahondar mucho en esta definición, nada más, lo que sí les comento es que, para los hiperespacios, ¿va? Cuando el espacio es un continuo, de Hausdorff, ¿sí? Le podemos dar una topología, ¿va? ¿Sí? Entonces, tengo un continuo de Hausdorff, y, le puedo dar una topología, a mi hiperespacio, ¿va? A esta topología es a la que vamos a llamar, la topología de Viatoris, ¿va? Entonces, si yo tengo un continuo de Hausdorff, a 2 a la x, le doy una estructura topológica, y lo padre de esto es que, para continuos de Hausdorff, la topología en los hiperespacios 2 a la x, y c de x, va a resultar ser, una topología que los hace continuos de Hausdor, ¿va? Es decir, si el espacio es de Hausdor, estos hiperespacios también son, si el espacio es continuo de Hausdor, los hiperespacios también lo son, y otra propiedad fuerte es que, los hiperespacios, 2 a la x y c de x, para continuos de Hausdor, resultan ser conexos por arcos, entonces es una propiedad importante, en la cual no voy a ahondar, ahora sí, se vienen como los resultados así, más fuertes de, los resultados principales del trabajo, ¿no? Entonces, para esto defino lo que es una componente conexa, entonces, ¿qué es una componente conexa de un espacio? Pues tómate un punto en el espacio, ¿cuál es la componente conexa de x? Pues es la unión de todos los conexos que tienen al punto, ¿va? Pero, pues intuitivamente, ¿qué es lo que haces? Imagínate que tu espacio se ve de esta forma, ¿no? Tu espacio es la unión de estas bolitas, entonces, ¿cuál va a ser la componente conexa para este punto? Pues la bolita más grande, ¿no? Esa es lo que llamamos conexos maximales, ¿va? O sea, como que pedazos más grandes en los que hay conexidad, ¿no? Por acá si me tomo un punto y, ¿cuál va a ser la componente conexa? Visualmente es el pedazo más grande que es conexo, pues este es c de y, ¿no? Y así, ¿no? Si me tomo un zeta, esta va a resultar ser componente de zeta también, ¿va? Y ahora sí, los resultados importantes son los siguientes, tómate un continuo de Hausdor, y un subcontinuo del continuo, entonces, el hiperespacio es localmente conexo por arcos, en este conjunto, si solo si, bueno, en este subespacio más bien, si solo si se cumplen, la propiedad de que puedes encontrar, para cada subconjunto abierto, que tenga, que contenga al conjunto M, puedes encontrar un subespacio, bueno, un subconjunto abierto de X, que quede intermedio, y para cualquier cerrado, ¿va? Que se quede contenido en el, en el B que tú encontraste, puedes encontrar un subcontinuo, que lo contenga, y se quede en el, en el abierto, es decir, fíjense, que es lo que nos dice esta propiedad, por aquí, voy a abrir otra, otro cuadrito, imagínense que este es X, entonces, cuando voy a decir que, X es, localmente conexo por arcos, en, en un, subcontinuo M, pues para, si se cumple que, para cada abierto que yo me tomo, ¿va? este es mi abierto U, U tiene M, ¿va? puedo encontrar, puedo encontrar, un abierto intermedio, ¿va? que a este voy a llamar, V, ¿sí? otra vez, ¿cómo, cómo lo hacemos? empezamos con un, eh, subcontinuo, lo meto, en un abierto rojo U, entonces, para ese abierto, va a existir, un abierto intermedio V, tal que, para cualquier, cerrado, que me, que me tomen ese abierto, pues puedo encontrar, un subcontinuo, que lo tenga, entonces, fíjense, esta propiedad, pues se parece a la propiedad, que habíamos definido como, conexidad local, fuerte por continuos, ¿va? entonces, fíjense, o sea, digamos que, aquí entra la importancia, de la conexidad local, fuerte por continuos, ¿por qué? porque este problema, en realidad, se trata de, atacar, la conexidad local, por arcos, a partir de, pues, hasta cierto punto, de la conexidad local, fuerte por continuos, o una definición parecida, ¿va? entonces, esta es una equivalencia, de arco conexidad local, un corolario importante, es que, bueno, aquí se ve lo que les decía, de la definición, de conexidad local, fuerte por continuos, si yo tengo, un continuo de Hausdorff, y un punto en X, el hiperespacio, va a ser localmente, conexo por arcos, en el unitario del punto, si, solo si, se cumple la propiedad, de ser, fuertemente localmente, conexo por continuos, en X, ¿va? entonces, pues siempre que tú quieras ver, conexidad local, por arcos, en el hiperespacio, para puntos, pues fíjate que, sea fuertemente, localmente conexo, por continuos, entonces, pues este es un resultado importante, ahora, esto lo hacemos, para espacios, que se ven bonitos, digamos que, en lo que todo está conectado, ahora, este último teorema, nos da una caracterización, para espacios, que se ven, de esta forma, ¿sí? es decir, espacios que se ven desconectados, pero que siguen siendo compactos, esto es, es a lo que voy a llamar A, ¿sí? entonces, ¿qué nos dice? si yo quiero ver, conexidad local, por arcos, en este conjunto A, del hiperespacio, en este conjunto A, pues fíjate, que, se cumple la conexidad local, por arcos, en cada componente, ¿va? entonces, si se fijan, otra vez, pensando las componentes, como que son, pedazos, más grandes, en donde hay conexidad, entonces, si yo quiero ver, conexidad local, del hiperespacio, conexidad local, por arcos, en el, del hiperespacio, sobre, un espacio compacto, pues me basta ver, qué pasa, en cada pedacito, ¿va? o sea, así lo pueden intuir, esta, lo pueden entender así, o interpretarla así, esta propiedad, lo único que nos dice, si yo quiero ver, conexidad local, por arcos, en todo el conjunto A, pues me basta ver, con qué pasa, en cada pedacito, ¿va? Entonces, pues ya, un corolario, directo, ¿sí? Es que, pues, para continuos de Hausdorf, un espacio, va a ser, localmente, conexo por arcos, en un conjunto, finito de puntos, si, solo si, para cada punto, tú tienes que, el espacio es, fuertemente, localmente, conexo por continuos, ¿va? Entonces, es como que, estos son los resultados, importantes de, del trabajo, ¿va? Y, pues ya, estos son los últimos resultados, y aquí les dejo mis referencias, ¿sí? Entonces, nada más les comento que, pues el trabajo, se basó, en, este artículo, de Goodicons, ¿va? que, pues es, local, artwise, conectness, en, 2 a la X, en español, y CDX, es decir, conexidad local, arco conexidad local, en hiperespacios, 2 a la X, y CDX, y, pues les comento, que este artículo, el 3 de Goodicons, que habla de, conexidad en pequeño, y conexidad local, en 2 a la X, y CDX, pues lo que se hace es, fíjense, aquí en este, lo que, lo que se hizo fue, atacar, problemas de conexidad, arco conexidad local, a partir de conexidad local, fuerte por continuos, entonces fíjense, lo que hace en este artículo, de cierta manera, es atacar, este problema, de conexidad local, a partir de, conexidad local, entonces diferencia, aquí, lo ataco con, conexidad local, fuerte por continuos, va, este de aquí abajo, y este de aquí arriba, lo atacas, con propiedades de, conexidad local, va, entonces, pues ahí están, ahí, estos son, los dos artículos importantes, y también, esta, tesis de doctorado, Luis Miguel García Velázquez, pues fue también importante, para, desarrollo del trabajo, si, esto te habla de, hiperespacios de continuos, no métricos, que en realidad, gran parte del trabajo, es hablar de, arcos generalizados, entonces, a grandes rasgos, esto es, pues de lo que se trató, el trabajo, y les comento que, pues sí, fue como que, mucha, teoría, que tuvimos que desarrollar, entonces, pues ya, eso es como a grandes rasgos, de lo que trata el trabajo, no sé si me quede tiempo, bueno, ya es muy tarde, disculpen que me haya extendido, y no te preocupes, no, sí, perdón, si alguien tiene preguntas, de una vez, o quieres hacernos, algún comentario más, pues, o sea, son los que, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, por ahí, primero, disculpen, no, bueno, pues yo te felicito, por tu trabajo, muy completo, este, al principio decía yo, que no iba yo a entender nada, yo no estudié topología, pero sí, sí te entendimos muy, bueno, yo sí, los demás no sé. Muchas gracias, bueno, es que, no sé, yo siempre, bueno, los que me conocen, ya saben que yo, me gusta hacer dibujitos, ¿no? Entonces, pues esa era la idea, ¿no? Más allá de, de dar ejemplos, pues como que muy técnicos, y acá, donde hicieras, muchas cosas, pues, en realidad, pues me gustó, pues el intervalo, o sea, el chiste era dar ejemplos, como que bien, donde se pudiera entender, lo que estamos haciendo, entonces, si hay ejemplos más, como elaborados, pero, pues estos están bonitos, ¿no? Y los dibujitos, pues, al menos a mí, me gusta, visualizar las cosas, ¿no? Entonces, pues, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Es que yo busqué antes tu tesis, para ver, si, si me entendí yo, y la busqué en los repositorios, de tesis de la UNAM, y no está. Ah, Entonces, ¿ya te titulaste, no te has titulado, cuánto tiempo tiene, o por qué no estar ahí? Ah, sí, sí, sí. Pues, gracias por preguntar. Pues, en realidad, bueno, muchos ya lo saben, yo aún no me titulo, ¿no? pero, pues, la verdad es que, pues, sí he tenido, ha sido más bien por, más allá de, no sé, factores, no sé, académicos, o así, pues, más bien, han sido como situaciones, personales, y, y sí, como de, de un poco, pues, medio decida de mi parte, la verdad, lo tengo que decir, pero, pues, afortunadamente, bueno, para los que no conozcan a la doctora Pellicer, pues, tengo que reconocer que la doctora ha sido muy paciente conmigo, y que, pues, siempre me ha, pues, sí me dio esa motivación para, para continuar, no sé, así me dijo, no, pues, vamos a continuar, vamos, no, no dejes tu proyecto, y, pues, me propuso, vamos a trabajar, y, retomamos el trabajo, este año, pero, pues, sí les puedo decir que, se avanzó mucho en, en este periodo en el que hemos trabajado, igual, bueno, esto lo he comentado con varias personas por ahí, pues, lo más difícil para mí, en realidad, ha sido la redacción, la escritura, la correcta escritura, entonces, si, alguna sugerencia les puedo dar, a, a todos los asistentes, es que, pues, lean, ¿va? que lean, y que, pues, si tienen la oportunidad, de, asistir a un curso de redacción, lo tomen, porque, pues, no es lo mismo, dar una exposición, así como, pues, se hace en este momento, a, pues, dar, formalizar todo, ¿no? ese es, ese es como el asunto aquí, que, cuando te vas a lo formal, si es muy, si es complicado redactarlo, o al menos a mí se me ha hecho complicado, yo creo que esa ha sido la parte más difícil, los resultados, pues, también han sido, han sido difíciles, pero, pues, soy afortunado de contar el apoyo, con el apoyo de la doctora, y, por ahí, de otras personas, por ejemplo, no sé, mejor no está ahí, pero, de Luis Paredes, él ha sido también, Luis Antonio Paredes Rivas, el maestro Luis Antonio Paredes Rivas, pues, ha sido también, pues, mi mentor, en ciertos, en muchos sentidos, ¿sí? Entonces, les digo, eh, recomendación, eh, lean, ¿va? esa es mi mayor recomendación, y si pueden encontrar un curso de redacción, pues, tómelo, ¿va? Les va a ayudar, mucho, 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 para cuando estén en su trabajo, de tesis, les digo, el trabajo, digamos que las pruebas ya están terminadas, ¿va? Pero, pues, lo que falta es la correcta redacción, pero, ya, este año, estoy seguro, y estoy confiado en que ya, ya queda listo, pero, gracias por preguntar, y si, eh, todavía no está mi trabajo, pero, en cuanto esté ahí, les aviso, ah. Sí, los invitas. Sí, los invito, claro, están invitados todos. Gracias. Y, Germán, nos ayudas con los comentarios, por favor. Sí, este, te leo algunos comentarios del chat, todo claro, Edgar, todo muy claro, Edgar, buen trabajo, Edgar, excelente trabajo, felicidades, Edgar, muy bonito trabajo, gracias, ánimo, este, yo me sumo a las felicitaciones, la verdad, muy clara tu exposición, y, y creo que ayudó mucho esa parte del espíritu de, de hacer los dibujos sencillos para que se entienda la idea, este, otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo llegaste a este tema? Ah, sí, eso, eso, de eso les quería platicar, bueno, en un principio, pues la doctora, yo hablé con la doctora y le dije, no, es que, no sé si usted, me, me podría asesorar en esto, si le gustaría ser mi asesora de tesis, ¿no? Tal cual, ya saben que en ciencias, pues, aunque uno piensa, ay, está en ciencias, quién sabe qué, pues la realidad es que el ambiente es como bien personal, ¿no? Entonces, pues como que los profesores sí se prestan a platicar contigo en buena onda y todo, ¿no? Entonces, pues sí le comenté, no sé si, pues no sé si quisiera ser mi asesora y cosas en sí, entonces ella me dijo, ah, pues te propongo, este artículo, ¿no? Que voy a bajar, el artículo de Goodikons, entonces fíjense, este artículo, el segundo, que habla de arcoconexión local en dos años, a la X sin CDX, pues en realidad, el trabajo se hizo para, pues, digamos, casos más particulares de lo que son continuos de hardware, nada más, les escribo rápido, esto se hizo, este trabajo se hizo, bueno, el artículo se desarrolló para continuos, ¿qué es un continuo? Pues, es lo mismo, compacto, conexo, no vacío, pero, pues ahora le vamos a agregar una propiedad súper importante, que es la de metrizable, ¿va? Entonces, eso es un continuo, eso es un espacio topológico, que es compacto, conexo, no vacío, y métrico, ¿no? Entonces, este artículo, se desarrolló para, hiperespacios de continuos métricos, pero, pues, digamos, el desarrollo de este tema, pues, en realidad, nació de, por ahí, una vez que asistimos a los seminarios que da, bueno, que nos invita la doctora Pellicer, de continuos hiperespacios, pues, por ahí nació de, una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si tú le quitas lo metrizable, ¿no? Entonces, por ahí, por eso les presentaba por ahí el cuadro lexicográfico, porque fíjense, nosotros hablamos aquí de caminitos y de trayectorias, ¿no? Entonces, trayectorias, así en un sentido más, digamos, estricto, o el primer sentido, es que, en realidad, las trayectorias son funciones, del intervalo 0-1, a tu espacio, que te conectan puntos, esas son trayectorias, ¿no? Nuestra noción más conocida de lo que es una trayectoria, ¿no? Pero, lo que pasa aquí es que, en el cuadrado lexicográfico, ¿va? No existen tales trayectorias, tú no puedes hacer trayectorias para, todos los puntos, ¿va? En el 0-1 sí puedes, ¿no? O sea, les digo, en el 0-1, lo único que haces es, tómate dos puntos, los que tú quieras, pues, parametrizas sobre este intervalito, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer en el 0-1, pero en el psicográfico no pasa eso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo me tomo, un punto aquí, por ejemplo, este, y me tomo el 0, ¿va? O, imagínense que me tomo este punto de aquí, ahí, ese ya no se ve, perdón, voy a, poseerlo de negro, me tomé el puntito rojo x, y el negro de aquí z, ¿va? Entonces, si yo quisiera, por ahí, dar como, funciones de trayectorias, pues aquí, si se fijan, no pasa lo que pasa en el intervalo 0-1, en el intervalo 0-1, cuando tú das trayectorias, recorres de manera lineal, y flaquita, ¿va? Lo que pasa en el léxico gráfico, es que tú estás recorriendo, de manera gordita, ¿va? Entonces, cuando tú recorres de manera gordita, pues ahí ya estás perdiendo, la metrizabilidad, ¿va? Entonces, esa razón de, de recorrer de manera gordita, es por la cual, en el cuadrado léxico gráfico, no se pueden hacer trayectorias, de este tipo, para ciertos puntos, y, pues bueno, el léxico gráfico, resulta ser, a pesar de ser un espacio compacto, de Hausdorff, y, con Exo, pues este resulta ser, no metrizable, yo les digo, por ahí Luis me dijo, ah, haz esto, haz eso, a ver, piensa en esto, piensa en esto, entonces, por ahí salió el, Luis Paredesa, por ahí salió, lo del cuadrado léxico gráfico, y entonces, pues por ahí empezamos a ver, ah, no, pues es que en el cuadrado léxico gráfico, no se dan trayectorias, ta, 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 y entonces pensé, ah, me puse a revisar el artículo de Goudicons, sí, porque aunque no lo crean, sí lo reviso, y por ahí, me di cuenta que, las pruebas para estos teoremas, en realidad, pues, no necesitaban, tales parametrizaciones, sobre un intervalo, ¿va? sí, como que, no necesitaban parametrizaciones, sobre intervalos, lo importante eran, propiedades de, conexidad, ¿va? entonces, con esa idea de que, se veía, que solo usaba propiedades de conexidad, más otras propiedades de hiperespacios, pues fue cuando, me puse a investigar más, y por ahí, encontré este artículo, que es el artículo de AJ Ward, ¿va? que te habla de, una generalización, de la, arco conexidad, entonces, lo que hace aquí es, pues justo, lo que hicimos acá, perdón, ya me estoy subiendo, y bajando, pero, es necesario, justo lo que hacemos acá, ¿va? ¿qué es lo que hace AJ Ward? pues lo que hace es, no pensar en las trayectorias, sobre el intervalo 0, 1, lo que te dice, ah, piensa en trayectorias, sobre arcos generalizados, entonces dije, ah, ¿qué pasa si parametrizo, sobre arcos generalizados? Pues, las propiedades, eh, que, vienen en el artículo, pues las puedo justificar, utilizando arcos generalizados, que, eh, tengo que hacer el comentario, de que, pues, ahí fue como que, lo más, digamos, complicado, en el sentido de que, tuvimos que, eh, sacar un montón de propiedades, para arcos generalizados, para poder justificar, esta noción de camino, ¿va? Entonces, eso fue, sí fue un trabajo, por ahí, medio, no tan largo, pero sí, sí nos llevó un poco de trabajo, como que, justificar estas nociones de arco, y justificar nuestra definición, conexidad, local por arcos, y esas cosas, ¿por qué? porque ustedes, si algunos ya conocen la noción de, arco conexidad, es otra vez les digo que, es sobre el intervalo 0, 1, y pues, nosotros dijimos, ah, estamos parametrizando sobre, arcos generalizados, y quiero una noción de arco conexidad, pues le cambiamos el orden, ¿no? Conexidad por arcos, ¿no? Esa es como, digamos, la razón, por la que está dada esta definición, ¿no? O la de camino, ¿no? O sea, nosotros conocemos trayectorias, que son igual, sobre el intervalo 0, 1, y con esa, noción de que, una trayectoria es caminar de un punto a otro, pues, ¿qué dijimos? Ah, pues en lugar de llamarles trayectorias, son caminos, ¿no? Entonces, si se preguntaban, ¿por qué salían estas definiciones? Pues en realidad, salen de estas de arriba, que, de estas de arriba, que ya las teníamos para el intervalo. Entonces, les digo que, eh, toda esta idea, de atacar el, el, el problema de esta manera, pues en realidad nació, de la idea, de querer generalizar, estos resultados, ¿no? Entonces, pues eso era lo que les quería comentar, ya al final, de, de dónde salió toda esta idea, de por qué atacamos el, el problema de esta idea, pues fue utilizando las ideas de, Goodycons, y nuestra idea, de generalizar, el arco, ¿va? Entonces, ese es como, pues lo, digamos, al menos para mí fue lo bonito, ¿no? O es lo bonito de, trabajarlo de esta forma, o sea, como que propiedades que, se pierden, o sea, en métricos, les, les, les comento que, pues si es un poco más fácil de trabajar en métricos, ¿por qué? Porque en métricos tienes todas esas, esas ideas de convergencia, ¿no? De sucesiones, pues, y de, ah, si una sucesión converge, ¿no? Entonces, en métricos podemos utilizar sucesiones, para ciertos problemas de compacidad, y todas esas cosas, pero, cuando no tienes métrica, pues esto, pues, como que ya no se puede hacer, utilizar sucesiones, ya no puedes aproximar por sucesiones, entonces, por ahí, pues también, tuvimos que, pensar en otras, nociones de convergencia, que, pues, son a las que llamamos redes, ¿va? Y la convergencia es la misma, nada más que, pues en realidad, en vez de pensar en los naturales, sobre el que estás indizando, piensas en, otro tipo de conjuntos, más generales, ¿va? Entonces, les digo, como que, digamos, fue un poco difícil, en cuanto a que tuvimos que justificar, un montón de cosas, caminos, convergencia, todo ese tipo de cosas, también otros teoremas, de existencia, en el hiperspacio 2 a la X, lo tuvimos que hacer de otra forma, y me gustó también, porque, pues por ahí, utilizábamos el lema de Zorn, y cosas así, entonces, herramientas conjuntistas, que ahí ves, como que la importancia de la, de los conjuntos en la topología, ¿no? Entonces, pues, les digo, lo, digamos, si, si pudiera, decir, no sé, enunciar, cosas complicadas de este trabajo, pues primero, ya, como les decía, fue la redacción, y segundo, pues la justificación, ¿no? y afortunadamente, con la ayuda de la doctora, y por ahí, de Luis, que me dio como esta, de ahí nació la idea, pues, sí, sí hemos podido trabajar bien, este, este artículo, y hasta ahora, pues todo ha salido, de manera muy, favorable para nosotros, ¿no? Entonces, les digo, eso es de lo que les quería hablar, ¿no? Como de, cómo la métrica, va, influye un montón, en lo que estás trabajando, y cómo la métrica, o sea, el simple hecho de quitar la métrica, te restringe un montón de cosas, o sea, entonces, eso es como, digamos, la diferencia de trabajar en continuos, continuos de Housework, ¿no? Y pues ya nada más, como, ay, continuos de Housework, ¿no? Entonces, nada más como que, si por ahí a ustedes les gustan, los conjuntos, pues por ahí se prueba que, pues todo continuo X, no degenerado, pues tiene una cardinalidad, en los reales, o sea, como que esta es una diferencia, como bien, bien clara de, de, de cómo te afecta, poner o no métrica, entonces, cuando tú trabajas en continuos métricos, pues tienen una cardinalidad, métricos y no degenerados, todos tienen el tamaño de los reales, y cuando tú trabajas continuos de Housework, pues en realidad te vas, te puedes crecer, lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, si me tomo un producto, de, tamaño R, del intervalo 0, 1, pues esto resulta ser un continuo de Housework, ¿va? Y esto ya no es metrizable, ¿va? Entonces, les digo, tan solo quitar la métrica, al menos en un aspecto tan claro, como lo que es la cardinalidad, pues sí, sí nos está restringiendo un montón, Entonces, pues, les digo, o sea, esa fue la idea de, trabajar, primero, porque, pues, como que, yo pensaba en, no, como, meterme tanto a, o sea, quería hacer algo diferente, pues, de, de lo que es, trabajar con continuos, ¿no? Entonces, bajo esas ideas fue cuando dije, ah, pues, podemos trabajar con continuos de Housework, les digo, afortunadamente, todo ha salido, pues, chido, ¿no? Este, bueno, otra vez, muchas felicidades, te leo un par de comentarios, acá en el chat, dice, la verdad me inspiras, bien chido, Edgar, me di cuenta que aprendí bastante, de ti en los cursos que tuvimos, porque fue muy digerible tu trabajo, y hasta veía cosas análogas a las clases, gracias Edgar, todo bien chido, muchas felicidades Edgar, muchísimo éxito, felicidades amigo, qué orgullo, atentamente Javier, este, por ahí, y también se unen a la recomendación de tomar un curso de redacción, este, y bueno, te cedo la palabra a Lucas. Gracias. Gracias. Si ya no hay más comentarios, este, pues, felicidades, se ve que se te apasiona, este, pues, el tema, ¿no? Bien, perdón, perdón, eh, bueno, pues, ya nos pasamos un poquito de tiempo, les dejo el, aquí está la invitación, este evento es quincenal, entonces, bueno, ahorita entraron otras personas que no habían entrado, los invito a que sigan entrando, este, y demás, también tenemos una página de Facebook, donde la pueden seguir, si entraron tarde, o quieren recomendarle el video a sus amigos, aquí está también nuestro canal de YouTube, y, entonces, muchas gracias a, a todos los que han colaborado, y a los que están ahorita, y, pues, les digo, si este, si quieren repetir el, el video, aquí en el canal de YouTube, se va a subir en un momento, y, los invito para la charla de la siguiente quincena, este, muchas gracias a todos, felicidades a, a nuestro ponente de hoy, gracias. Muchas gracias.